El escenario que ustedes están observando en estos momentos se repite a lo largo de Ruta Provincial Número 4, saliendo desde Villa Jardín de Reyes y hasta el pueblo de Guerrero. Basurales a cielo abierto por todo el margen de Ruta Provincial Número 4 y si bien las personas son las culpables que cuando salen a pasar un día al aire libre dejan todos estos residuos, podemos observar que los mismos están en bolsas negras, están colocados en distintas bolsas y esto debería ser también para que la delegación municipal encargada de levantar todas estas basuras lo pueda hacer. Como hemos visto, hemos tenido un fin de semana largo donde muchos de los jujeños, aprovechando la flexibilización de la cuarentena y las nuevas decisiones del Comité Operativo de Emergencias para poder disfrutar algunas actividades al aire libre, han llegado hasta estos lugares, como ustedes están observando, a la margen del arroyo, donde han dejado residuos, que esto, reiteramos, está mal, pero lo positivo es que están en bolsas y ahora falta la otra parte, la parte del Estado que es la que se encarga de levantar todos estos residuos y como estamos viendo, esto no se ha llevado a cabo.